¿Qué es la herramienta de los productos genológicos? Lo que me permitió a mí desarrollarme en la parte profesional, hoy es la empresa que nos permite vivir a todos los que estamos ahí en la empresa, más allá de que también hemos hecho otros negocios alternativos en todo este tiempo. Todos esos negocios alternativos por lo general no recuerdo prácticamente ninguno que haya salido bien. La verdad que esas cosas que uno por ahí intenta hacer y se da cuenta que termina con algunos fracasos, con algunas pérdidas, con algunos malos momentos. Pero la verdad que por ahí me gusta comenzar de esta forma porque si no uno siempre habla nada más que de las partes lindas de la historia y si hay algo que todos sabemos, muchas veces, por uno decir siempre, uno aprende mucho más de los fracasos y de los errores que uno comete que de las partes que a uno le salen bien. La verdad es que tiene que ver un poco con todo porque lo dijeron ya muchos de los oradores que estuvieron anteriormente, que no hay que tenerle miedo ya a los fracasos justamente. Es una parte más de la vida, es una parte más del trabajo y la idea es básicamente compartir algunas pequeñas herramientas que a mí me sirvieron tanto en el trabajo como por ahí en alguna parte de la vida también, porque tratamos de ordenar, de generar algunas herramientas de orden que ahora les voy a ir comentando, pero también, sobre todo, ver, yo por ahí no tuve la posibilidad de estudiar, o sea, mejor dicho, la posibilidad no, no tuve la intención, porque la posibilidad sí la tuve, pero no tuve la intención de estudiar en la universidad, terminé como enólogo del liceo agrícola, que justamente funcionaba acá en este gran edificio y por ahí cuando uno se sale de esas herramientas tradicionales, de esas herramientas que todos conocemos como la primaria, la secundaria, la universidad, el máster, el idioma, si uno las tiene, a veces no alcanzan. Cuando uno sale al campo laboral se da cuenta que todas esas herramientas son muy buenas, son muy positivas, pero no alcanza. Entonces, yo por ahí, la idea mía es compartir eso, algunas herramientas que sean más prácticas, o que, mejor dicho, que a mí me resultaron más prácticas, y que nos pueden ayudar medianamente a tratar de hacer una empresa o una vida, un montón de cosas que lo vamos a ir viendo que nos van a ayudar. Como dijimos, si uno va a todas estas herramientas, están muy buenas, pero vemos que no son suficientes. Entonces, para ordenar un poquito esto, ¿qué es lo que hice yo? Y ¿qué es lo que hago un poco normalmente de mi vida? Es hacer una pequeña analogía de lo que es el trabajo, o lo que es en general la vida, con un viaje. ¿Qué es lo que tiene que ver esto? Bueno, nosotros, como en todos los viajes, tenemos que tener en claro muchas cosas, sea muy cortito, sea largo, no importa. Nosotros tenemos que saber de dónde partimos, tenemos que saber con qué herramientas contamos para hacer ese viaje, y tenemos que tener un objetivo para a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Entonces, hay muchas cosas que por ahí parecen obvias, y que de hecho también las comentaron algunos otros oradores, pero también van a ver que esas cosas obvias, cuando llega el momento de actuar, no las hacemos, o no las ponemos en práctica. Nosotros, sin ir más lejos, uno dice, bueno, a ver, ¿a dónde estoy parado? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuántas veces uno, por poner un ejemplo sencillo, nosotros decimos, bueno, mañana, a ver, ¿cómo es el día de mañana? ¿El lunes? ¿Cómo arranco el lunes? ¿Lo tengo programado? ¿Lo tengo ya más o menos analizado? ¿Tengo claro a dónde voy a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, de ahí en más, eso se va prolongando, en la semana, en el mes, en el año, en los objetivos como persona, en los objetivos como trabajo. Entonces, siempre insisto mucho en esto, en tratar de hacer el primer análisis, que es exactamente el punto de partida, ¿a dónde estoy? Bueno, de ahí, obviamente, van a surgir las herramientas, las herramientas que necesito para hacer ese viaje, las herramientas que necesito para desarrollarme. En la medida que uno tiene todo lo que dijimos, está bueno, pero también, de repente, uno puede encontrar en la vida un montón de cosas, de herramientas que nos van a servir, nos van a ayudar a progresar. Una de las principales que uno ve es el tema de observar. ¿Observar qué? Observar la gente que uno tiene alrededor, para copiar un poco lo que están haciendo, para tomar lo que nos gusta de esa gente, para ser otra persona, no, absolutamente no, pero sí, para poder tomar esos ejemplos, mejorarlos y adaptarlos a uno. Y son todas pequeñas cosas que nos van a hacer ser mejor y hacer las cosas un poco más sencillas y mejor. La verdad es que, si uno se fija alrededor de uno, hay mucha gente, desde los padres, los amigos, los compañeros, y todos tienen algo positivo. Siempre, absolutamente siempre, uno aprende algo de ellos. Entonces, es muy importante ser observador. No solo ver, decir, bueno, a ver, sí, tengo esta persona, pero verlo, observarlo, tratar de copiar, tratar de tomar lo positivo. También es cierto que para que eso tome sentido, hay que tener muy claro que uno no puede rodearse de cualquier gente. Parece una tontera y parece, como les decía, algo muy obvio, pero la verdad es que hay acercarse mucho más a la gente que uno le hace bien, que uno ve que hay cosas positivas, que uno puede aprender, que uno puede nutrirse de esas cosas, como también hay que hacer exactamente lo contrario. Cuando uno se rodea, uno tiene alrededor gente que es negativa, que no le ayuda, que no dice, he estado con esta persona por ahí trabajando, he estado estudiando, he estado haciendo un montón de cosas y no logro tener nada, no logro ver que me ayuda, que me compagina, que me acompaña, que me complementa. Listo, busquemos justamente eso. Parece una tontera, pero háganse un pequeño análisis y véanse la gente que tiene alrededor y se van a dar cuenta que, pensando positivo, hay muchas cosas que van a aprender y que todavía ni siquiera las han visto. Otra cosa que es muy típica, sobre todo en la medida que uno empieza a desarrollarse, empieza a crecer, le empieza a ir un poquito mejor, es perder las prioridades. Entonces es fundamental fijarse prioridades. Esto, bueno, ustedes conocerán infinitos ejemplos. El típico que por ahí empieza a ir bien, entonces lo primero que hace es salir a comprarse un auto mejor, después se queda sin capital de trabajo, se queda... Bueno, no, hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y sobre todo no perderlas a medida que uno va avanzando y que la situación y que las mejoras que uno va haciendo empiezan a tomar un poco de forma. Bueno, hay que capitalizarlas, hay que aprovecharlas, no adelantarse a nada, simplemente ir paso a paso y poder capitalizar lo que uno va haciendo. También hay otra cosa que es muy importante, que es, yo le digo, ponerse reglas. ¿A qué le llamo ponerse reglas? Todos sabemos que vivimos en un país que no tiene tantas reglas, o por lo menos tantas reglas lógicas. Pero está bien, nadie nos obliga a tener que quedarnos varados en esa situación de por ahí que ustedes saben cómo son este país. Un día nos vamos para allá, el otro día vamos para el otro lado. Bueno, no importa. Esas son las reglas del país. En alguna medida uno obviamente no está fuera de esas reglas, pero sí, uno puede ponerse desde reglas personales, que yo siempre, uno de los mejores ejemplos que hay, es el tema de uno mismo. O sea, yo, por ejemplo, como dueño de mi empresa, yo jamás hago lo que yo quiero. O sea, no es que yo soy el dueño de la empresa y llego, ah, bueno, y ahora yo saco esto. No, hago lo que es mejor para todos, no lo que es mejor para mí. Es una forma, por ejemplo, de ponerse reglas en lo personal. Otra, en lo que se refiere a parte grupal, a lo que se refiere a parte empresarial, son el tema de las certificaciones. Las certificaciones, nosotros hace ya algunos años tenemos certificaciones ISO de comercialización y la verdad que son pesadas. O sea, realmente por ahí cuesta seguirlas todo, pero después de uno o dos años de seguirlas y darle un poquito de forma, te das cuenta que te ayudan a ordenarte, te ayudan a mantener una línea de trabajo. Entonces, está bueno. Sobre todo, insisto, en un país que a veces no nos ayuda en ese sentido. Pero en vez de quedarnos lamentándonos, podemos generar nuestras propias reglas. Uno dice apostar a un viaje. Obviamente, acá hay mucha gente joven y la verdad que yo lo pude hacer en su momento a través del rugby, conseguí la oportunidad de ir a jugar un año en Australia y después estuve dos años en Italia. Obviamente que uno dice, bueno, no es fácil hoy generarse un viaje, pero la verdad es que hay infinitas posibilidades. Hay que buscarlas, hay que intentarlo. Genera realmente cosas en uno de un crecimiento, de experiencia, de vida que son insuperables y que no las van a aprender nunca en ninguna situación por ahí de vida. Entonces, realmente creo que es una cosa que hay que hacerla y también elegirlo bien. Porque a veces el mismo esfuerzo es hacerlo para ir a un país de habla hispana, por ejemplo, que es un país que se habla inglés. Entonces, en definitiva, si uno va a hacer un viaje, tratar de pensar en ese sentido también, de direccionarlo a algún lugar donde nos dé la posibilidad de aprender idiomas y de conocer, obviamente, otras culturas, otras formas de pensar. No, insisto, no es fácil. Hoy en día, no es que sea cualquiera dice, bueno, sí, me voy a Estados Unidos a estudiar, o me voy a Estados Unidos, no importa. O sea, traten de hacerlo en la forma que sea. Yo no me olvido nunca cuando estaba haciendo la visa para irme a Nueva York y había conseguido un trabajo de pintor. De pintor de pared, o sea, no hay que ir a pintar cuadros. Yo iba a laburar poniéndome el gorrito y a laburar. Pero dije, bueno, yo tuve seis años en el Liceo Agrícola, que la verdad que fue un colegio fantástico, pero fuimos justo la única generación que no tuvimos inglés. O sea, no sabíamos una palabra de inglés. Entonces, cuando estoy haciendo la visa, justo me llega una invitación para ir a jugar al rugby de Australia. Se pueden imaginar que no resistía mucho análisis a perseguir el pasaporte de vuelta de la embajada de Estados Unidos para pasarlo a la australiana y partir para Australia. Ahora, también, yo llegué allá, me saludaban y yo no les entendía. O sea, no es que me decían que quería comer, no les entendía. No, me saludaban y no les entendía. Pues no había tenido nunca inglés. Pero estuve seis meses allá y volví hablando bastante bien inglés. Más obviamente, después uno se empieza a estudiar un poco más, a capacitarse, pero genera una base que en esos seis meses no hubiera aprendido ni un 10% del inglés que aprendí estando en el lugar, en el país donde se habla inglés. Y la idea es que, bueno, es la mejor forma, absolutamente. Y después, el objetivo, o dónde queremos estar. Esto es importante y es tremendo porque, en definitiva, uno dice, bueno, estoy acá, pero quiero llegar allá. Y uno tiene que darse cuenta que todos los días, cuando uno se levanta, se mira al espejo y dice, bueno, a ver, ¿a dónde estoy? Estoy más cerca, estoy más lejos. No hay forma de llegar a ningún lado sin tener muy en claro esto. Y obviamente, la columna vertebral de todo esto es que atrás de esto haya una ilusión, haya un gran sueño. No podemos decir, voy a ir acá hasta la esquina si no lo quiero, si no lo deseo, si no tengo una gran ilusión de llegar a ese lugar. No importa, no hace falta que sean objetivos terribles. Pero estar convencido y absolutamente eso va a ser lo que nos va a dar la fuerza para poder llegar a donde queremos llegar. Nadie, mejor que ustedes, saben todos los obstáculos que tenemos, todas las complicaciones que podemos tener para hacer algo, ya sea en la vida, en el trabajo, en todo. Pero lo único que nos va a ayudar y que nos va a hacer llegar a eso es la determinación. Entonces, si uno dice, bueno, estoy acá, tengo esta herramienta y quiero llegar acá, y tengo el sueño, tengo la ilusión, tengo las ganas y tengo la determinación, no tengan dudas, que pueden hacer absolutamente lo que quieran. Eso es todo. Gracias. Gracias.